La Asociación de Actores Egipcios han decidido retrasar la proyección de la película estadounidense Far Game, por lo menos durante una semana. La decisión sale como consecuencia de una investigación abierta contra el actor egipcio, Halet Hanavui, quien se le acusa de normalizar las relaciones egipcias con Israel, por aparecer abrazado y de la mano con su compañera de reparto, la actriz israelí Lira Chargi, durante la presentación de la película. El presidente de la asociación que formuló la denuncia afirma no estar en contra de la película, pero tampoco estar a favor de ella, aclarando que el film todavía no ha sido autorizado por Egipto y que su preocupación está fundamentada por la presencia de la actriz israelí en el reparto de actores. Les habló Ari Gustavo Calderón para Infolive TV.